Míralo, míralo, ay wey, esto si es sabor Míralo, míralo, ay wey Ay amor, la vida es pichonear, qué emoción, me quiero ya llegar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay amor, la vida es pichonear, qué emoción, me quiero ya llegar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay grosero, hijo malo Tampoco a ti, Colombia chiquita Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la vida es pichonear, qué emoción, me quiero ya llegar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la vida es pichonear, qué emoción, me quiero ya llegar Ay amor, la vida es pichonear, qué emoción, me quiero ya llegar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Tentación, qué cosa que será, ay wey Ay dolor, la magia de cesar, qué la acción, qué caos de luchar Gracias.